Primero, buen día para todo el mundo. Somos Francisco Falcón y yo soy Nahuel. Somos de Core Security, como dijo Jero. Y venimos a darles una charla, que es el resultado de un research en el cual estuvimos laburando sobre fines del año pasado. Y, bueno, ahí está el título, es muy políticamente correcto, así que, muy largo, así que no lo voy a dar. Es un research sobre cámaras IP, como hackear cámaras IP. Tenemos mucho material, vamos a intentar de meterlo todo en los 45 minutos, así que vamos a ir medio rápido. Si algo no se entiende, o se duermen, se la van a perder. Esta es nuestra agenda, un poco de las cosas que vamos a ver. Bueno, una pequeña presentación, qué nos motivó a comenzar con este trabajo. Bueno, algo de qué son las cámaras IP, cómo funcionan, algunas de las cosas que fuimos haciendo al principio. Después, ya nos vamos a enfocar sobre lo más importante, que son, digamos, las marcas y modelos de cámaras que estuvimos viendo y los bugs que fuimos encontrando. Y después, bueno, algunas cositas más que hicimos, además de eso. Cosas de post exploitation, cómo hijackear el video stream, y un par de cosas más. Bueno, una pequeña palabra sobre quiénes somos. Somos de Core Security, Francisco. Yo soy Nahuel. Somos de, lo más importante de eso, que somos de dos pequeñas ciudades. Yo soy de General Pico La Pampa, capital mundial del asado. Y Francisco es de Tres Arroyos, una ciudad que tiene la cara de un chaboncito, si se fijan. Y ahora, bueno, qué nos motivó a comenzar con este laburo, Francisco les va a contar. Bueno, la historia es muy cortita. Un compañero de laburo nuestro, Dani De Luca, tenía gente laburando en su casa, tenía un albañil y un pintor. Y para ver que no pasara nada mientras él estaba fuera de la casa, instaló una camarita IP y vigilaba desde su computadora. Entonces vi que estaba monitoreando su casa con su camarita IP. Le pregunté si le había buscado vulnerabilidades y nos dijo, no, no busqué, pero si quieren les traigo una que tengo de más y buscan ustedes las vulnerabilidades. Bueno, y así empezamos. Después más gente se copó prestándonos otras marcas y modelos de cámaras y nos pusimos a buscarle vulnerabilidades a cada una. Bueno, estos son los objetivos. Lo primero que dijimos, bueno, vamos a tener mínimamente esto, vamos a cumplir con esto. Lo primero, obviamente, era entender cómo funcionaban las cámaras IP, qué eran. Después, obviamente, encontrarles bugs y explotarlos para tener acceso. En particular, nos enfocamos en bugs remotos, pre-out, o sea, que no requieran ningún tipo de autenticación. Y tercero, que no requieran ningún tipo de interacción por parte del dueño de la cámara. Después, bueno, una vez que comprometiste la cámara, tenés acceso. Queríamos usar esa cámara como otro device para atacar al resto de devices que haya conectados a la red de la cámara. Y después algo tipo Hollywood, como ven en las películas, que van a robar un banco, se enchufan a algo y de repente no hay más video y hoy se proyecta lo que uno quiere. Bueno, quisimos hacer algo así también, así que hay yaqueamos el video que la cámara transmite y, bueno, y backdoreamos un poco el firmware. Trabajo relacionado, lo vamos a pasar rápido. Obviamente no somos los primeros que laburamos con cámaras, así que hay ya un poco de laburo previo hecho. Info general, esto es lo que dice la Wikipedia sobre qué es una cámara IP. A diferencia de otros tipos de cámaras, es una cámara que se utiliza el protocolo IP para hacer todo, para transmitir y enviar info. Hay dos tipos, bueno, se utilizan para vigilancia principalmente y hay dos tipos. Las centralizadas, que requieren algún tipo de device que concentre todo el video, y las no centralizadas, que son las que uno se puede comprar por, no sé, Dile Extreme, las enchufa en su casa y están dando. Algunos features comunes que tienen las cámaras que estuvimos viendo, pantil zoom, detección de movimiento, visión nocturna, no sé, se pueden disparar alarmas vía FTP, email, etc. Algunos modelos pueden enviar y recibir audio, se les puede conectar algún tipo de alarma para que suene, tienen Wi-Fi, Ethernet, DIN DNS. Por lo general, siempre las cámaras que estuvimos viendo exponían estas tres cosas, un web server, un RTSP server y un WNP server. Y algunos modelos, no todos, traían Telnet server, pero por lo general no viene corriendo por default. Esto es un poquito de info sobre el firmware, cómo viene dividido en las cámaras. Tenés, por un lado, lo que se llama System Firmware, que es Bootloader, Kernel, y por el otro lado tenés, bueno, y el File System, y por el otro lado tenés la parte del System, perdón, del web Wi-Firmware, que es la parte web del firmware. Cosas que vamos a ver durante la presentación. ¿Para al chico levantar? Bueno, de acá en adelante vamos a ver algunas cosas sobre las cámaritas, cómo trabajan, cómo obtener una consola serial desde una interfase física en la camarita, cómo ganar acceso administrativo, o sea, para tener control total sobre cámaras explotando vulnerabilidades que encontramos durante nuestro research, cómo lograr persistencia, cómo pivotear desde la cámara para atacar otras máquinas, cosas de post-explotación, cómo robar información de la cámara comprometida, modificar el stream de video que transmite la cámara, y cómo encontrar estas cámaras vulnerables en internet. Bueno, lo primero que hicimos, cuando recién tuvimos la primera camarita que nos prestó un amigo, la enchufamos a un switch y empezamos a jugar con la interfaz web que expone, que es una de las cosas que exponen. Y después dijimos, bueno, pero esto por dentro es una camarita, es una computadora. Así que, por ejemplo, dijimos, bueno, queremos ver cómo botea, o queremos browser el File System, o ejecutar cosas a través de una consola. Dijimos, bueno, ¿hay alguna manera de hacer esto? Y sí, efectivamente había. Hasta ese momento no sabíamos lo que era Word, pero en ese momento lo aprendimos. Así que, simplemente abrimos la camarita, identificamos esa interfaz, enchufamos un par de cablecitos, usamos algún aparatito como un BuzzPirate, para después conectarlo a nuestra PC, boteamos la cámara y ya teníamos un shell para poder browser el File System y ir ejecutando cosas. Hay un screenshot de un cliente conectado a la cámara. Ahí están los pines enchufados a Word, algún conector que usamos para después conectarlo a la PC. Y, bueno, otra de las cosas para las cuales nos sirvió mucho esto, era que durante muchas de las pruebas que hicimos, bliqueamos en la cámara. O sea que después, una vez que reboteaba ya, no seguía y se tirábamos a la basura. Entonces, digo, no, tenemos que recuperarla de alguna manera y, bueno, a través de Word, una función de serie, pudimos re-flashear el firmware y revivirla. Eso era bastante importante. Ahora vamos a empezar a ver algunos de los casos de estudios de las marcas y modelos que estuvimos viendo. La primera fue una cámara de medición que se pueden comprar por Deal Extreme. Son muy chinescas. Esta, a diferencia de todo el resto que vimos, tiene un procesador MIPS. El resto son DRM. En particular, esta también tiene un web server monolítico y custom. Eso quiere decir que es monolítico porque hace las veces de web server, FTP server, MCN client, etc. Y tiene un file system escribible y persistente. Algunas fotitos del desarme. El culito. Screenshot de la interfaz web que expone. Y, bueno, ahora algo de info que fuimos recolectando a medida que íbamos mirando. Tienen por default corriendo un FTP server con usuario mejión y password mejión.com. Están jercodeadas. Tienen el server de Telnet y lo pueden levantar de esa manera, toqueteando el archivo que está en barra temp.ai.init.sh y agregando esa línea, tienen un Telnet server. Algo de info de los banners que se pueden recolectar para después fingerprintear la cámara, ya sea en una red local o en internet, usando Jordan. Dale, gas. Bueno, esto es algo de info del web server que expone. El binario está ahí, se llama cs y está en barra temp.ai.app. Es un binario para MIPS, como ya dijimos. Y lo importante acá es dónde están almacenadas la configuración del web server y la parte de credenciales. Están en el cs.in y también en el root del web server. Estas son las vulnerabilidades que encontramos. La primera es muy sencilla, es un buffer overflow muy trivial, de manual. Simplemente haces un get y muchas aes, a, 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 y explotaba la cámara. Después conseguimos un path traversal, también, get, barra, punto, punto, barra, punto, punto, barra, algo y podías acceder casi a cualquier archivo arbitrario que estuviera en la máquina. Digo casi, porque, por ejemplo, a archivos que estuvieran en el router web server no podíamos. Así que, en ese caso, no nos podíamos bajar el cs.ini, que era donde estaban las credenciales, que era lo que a nosotros nos importaba. Así que dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Estamos al horno? No. Encontramos algo que se llama K-Core, que es un alias, está en barra proc, es un alias para toda la RAM de la cámara. Así que nos bajábamos ese file usando el path traversal, grepeábamos buscando un patrón conocido donde arrancaba la configuración de toda la parte de las credenciales y simplemente extraíamos eso y teníamos las credenciales para loguearnos en la cámara. La siguiente marca con la que trabajamos es Foscam. En realidad trabajamos con un clon de Foscam. Hay un montón de clones chinos de esta marca que le toman prestado el firmware a Foscam. Y, bueno, es una camarita con un procesador ARM, tiene 4 MB de memoria flash, 8 MB de RAM, tiene un SDK que se llama IPCAM SDK, donde se expone toda la funcionalidad de la cámara, tiene un web server custom, o sea, hecho a medida por ellos, y monolítico, es web server, cliente de mail, cliente de FTP, server de video, varias cosas más. Y tiene un file system ROMFS que es escribible y no persistente. Los cambios no sobreviven a un reboot. Acá tenemos algunas fotos cuando la conectamos para obtener una consola serial, algunas fotitos del desarme de la cámara Foscam. Este es un screenshot de la interfase web. Bueno, algo de info de estas camaritas Foscam. Las credenciales por default son admin como usuario y el password vacío. Y hay mucha gente que deja las credenciales por default, así que es interesante saber esto. Después, si quieren encontrarla en una red local o en internet, por ejemplo, usando Jordan, pueden buscar el banner del web server de la cámara, que es NetWave IP Camera. Después, si le pedimos el archivo getstatus.cgi, sin necesidad de estar autenticados, nos devuelve un archivo con algo de info de la cámara, como la versión del firmware que tiene instalada, la MAC address de la cámara y algo más de info. Una particularidad del web server este es que tiene una falsa implementación de CGI. En lugar de cada CGI mapearse a un binario o a un programita independiente, cada CGI se mapea a una función dentro del mismo web server. El web server es un binario que está en barra bin, barra cámara, está linkeado estáticamente y sin símbolos, lo que dificulta un toque la tarea de reversearlo, pero no lo hace imposible. Y a diferencia de la cámara Meijión, las credenciales, junto con toda la configuración de la cámara, no se almacenan en un archivo en el file system, sino que lo graba directamente en la memoria flash. Esto nos va a influir acá, cuando hablamos de la vulnerabilidad que encontramos en esta cámara, al igual que en la cámara Meijión, encontramos una vulnerabilidad de path traversal. Pidiéndole barra, punto, punto, barra, punto, barra, punto, barra, podemos coger cualquier archivo. El tema es que, como les dije recién, las credenciales, usuario y password de todos los usuarios, no se almacenan en un archivo. Así que con el path traversal no podés bajarte ningún archivo con la configuración. Pero acá también está el alias para toda la memoria de la cámara, que es barra proc, barra kacor. Así que nos bajamos una copia de toda la memoria RAM de la cámara, buscamos el patrón que indica dónde está almacenada la configuración de la cámara con todas las credenciales, que están almacenadas en texto plano, y así conseguimos acceso total a la cámara. Como les dije, hay un montón de clones de estas cámaras Foscam, clones chinos, que les usan el firmware, entre ellas Instar, Apexis, Kaikong, Hutu, Neocoolcam y hay más. Y todas estas que usan el firmware vulnerable también son vulnerables, al igual que las cámaras Foscam originales. Bueno, otra de las marcas que estuvimos viendo fueron las cámaras de Link. Están, esos son los dos modelos que teníamos para probar cosas, pero aplican a un montón de modelos más, son vulnerables. Algo de info sobre el hardware. Tienen también una API para poder acceder, en este caso se llama Nipka. Tiene un file system CramFS, Read Only. Y acá ya dejamos de tener web servers customs y monolíticos, como en las dos cámaras anteriores. Y ya tenemos un web server que se usan para cosas embebidas. Uno es este, que es el HTTPD en versión 1.4.19. Fotos del desarme. Screenshot de la interfaz web. Bueno, ahora algo de info. Tienen un Telnet server también. No viene corriendo por default, pero lo podés levantar de esa manera, pidiendo cgi-admin-telnet.sgi y le pasás command and on y con eso levantás un web server. Necesitas credenciales para hacer eso. Y después simplemente, usando también credenciales hardcodeadas que son usuario root y password admin, podés acceder al Telnet server. Y bueno, obviamente no se pueden cambiar estas credenciales. Después, algo que es muy cabeza, que tienen un RTCP server corriendo por default también, pero sin autenticación. Así que simplemente visitando esa página, por ejemplo con VLC, le pedís RTCP, 2.000, barra, barra, IP de la cámara y le pedís el archivo play.cdp y tenés el video que está transmitiendo. Este bug no lo encontramos nosotros, lo hizo ese chaboncito, Martín Sarasa, y lo publicó en su tesis. Y algo interesante sobre eso es que si bien ese flaco lo encontró hace tres años, ese problema de configuración sigue presente en las versiones más actuales del firmware de The Link. Bueno, algo de info, también para fingerprintar la cámara en la internet o en la red local, el banner del web server. Después le podemos pedir barra common, barra info.cgi, también sin necesidad de credenciales, y te da un poco de info, modelo de la cámara, no sé, de la API, MAC Address, versión del firmware, etc. Credenciales por default para web server, usuario admin, password en blanco. Y algo interesante acá también es dónde está el archivo de configuración del web server. En este caso está en barra ten, barra, y se llama así, light.tpd-inc.conf. En ese file tienen algo como esto, que es tipo una lista de control de acceso. Para cada path, para cada carpeta que tenés en el file system de la cámara, se definen un tipo de reglas. Se dice, bueno, por ejemplo, si le pedís barra cht, barra admin, dice, bueno, esto lo voy a autenticar con basic authentication, pero solo admin puede acceder a ese path. En cambio, si le pedís barra cgi, también vas a usar basic authentication, pero después dice, solo cualquier usuario válido que esté en la cámara puede acceder. Así con todos los paths de la cámara. Pero se olvidaron allá arriba, gracias, de definir una regla de acceso para ese path en particular, que es cgi-bin. Así que podemos acceder a cualquier archivo que esté en esa carpeta. ¿Qué había en ese archivo? Bueno, había un file que es rtpd.cgi, no es un cgi posta, es un shell script, pero lo grosso es que tiene una s-command injection, es vulnerable a s-command injection. Dale, gas. Ahí tiene un cacho del script. Lo primero que hace es agarra el query string que le pasamos en la URL, o sea, lo que viene después del signo de pregunta, y se fija si tiene espacios, con el grep allá. Si tiene espacios, cagamos, no podemos seguir. Si no tuviera espacios, más abajo hace val, o sea, ejecuta lo que le pasamos en el query string, pero antes reemplaza todos los ampersand que estén en el query string por espacio. Así que, por ejemplo, si quisiéramos ejecutar el and name-a, seguido de un cat, etc. password, lo hacemos de esa manera, como está allá abajo, invocando a cgi-bin, rtpd.cgi, y todos los espacios los reemplazamos por, le ponemos el comando, obviamente, y todos los espacios los reemplazamos por ampersand, así que con eso bypaseamos el primer chequeo, y después, en esta parte, reemplaza esos ampersand por espacios, y ejecuta lo que le mandamos. Así que ahí ya podemos ejecutar lo que queremos dentro de la cámara. Dijimos, bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo conseguimos acceso, o cómo conseguimos las credenciales para después tener acceso a la cámara? La primera era esta, bajarnos ese file, que está en barratem, se llama lighthtt-htdiet.user, tiene los hays de las credenciales, así que dijimos, nos bajamos este file, de alguna manera, usando el common injection, y usamos, no sé, John the Reaper para craquearlo. Pero, si el usuario se avivió un toque, y puso algún password medio copado, podías tardar un rato. Así que, busquemos otra manera, un poco menos tumba que esa. Así que dijimos, vamos a buscar otra cosa. Y buscando, produciendo un poco el file system, encontramos en ese path, en barrabar, w, sgi, admin, el file que se llama tools, y en bajo admin. Esta aplicación se usa para agregar, quitar o remover, perdón, o modificar cuentas de usuario. Así que dijimos, bueno, ya está, agregamos una cuenta de usuario que controlamos nosotros, con usuario y power, y ya está, al horno la cámara. Sin embargo, hicimos un par de pruebas y no nos terminaba de crear el usuario correctamente. Así que dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Estamos al horno otra vez, y empezamos a jugar un poquito a través de la consola de Telnet y nos dimos cuenta que ejecutando ese archivo, simplemente invocándolo desde la consola de Telnet, nos dampeaba todo un XML con toda la configuración de la cámara, incluidas todas las cuentas de usuario y las de Administrator, por ejemplo, ahí que dice admin, cobra cordobesa, Giovanni Electra, son trabas. Así que dijimos, bueno, ya con eso tenemos una manera de conseguir las credenciales, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Usemos el command injection que tenemos y ejecutemos este file como si fuera desde la consola de Telnet para que nos dampee la data. Y empezamos a probar cosas y no nos terminaba, también otro problema más, no nos terminaba de sacar toda la info que queríamos. Y dijimos, bueno, ¿dónde está la diferencia entre ejecutarlo a través del command injection y ejecutarlo desde una consola de Telnet? Y dijimos, bueno, che, ¿y no será alguna variable del entorno CGI que nos está rompiendo un poco los guinotos? Y bueno, hagamos la prueba, saquemos todas las variables que no necesitamos, pongamos la que sí necesitamos del entorno CGI y ejecutémoslo y vemos qué pasa. Si no, si tenemos suerte bien y si no, a buscar otra cosa. Así que bueno, hicimos eso, llamamos al rtpd.cgi, primero le inyectamos todos los comandos para quitar las variables del entorno CGI que no necesitábamos, después punticoma, todos los comandos que necesitamos para agregar las que sí estaban, digamos, por default en el entorno CGI, punticoma y ejecutamos nuestro tools admin.cgi y con eso tuvimos suerte, nos amplió toda la data, así que teníamos todas las credenciales de usuarios y nos podíamos logir en la cámara. Bueno, la siguiente marca con la que trabajamos es Sabio. Acá tenemos una cámara un poco más copada, tiene un micro de 500 MHz, 128 MHz de RAM, tiene un SDK propietario, te lo proveen únicamente si sos cliente y si se los pedís a ellos y como es una cámara un poco más grosa, tiene un web server un poco más serio que se llama BOA y se usa mucho en sistemas embebidos. Acá tenemos algunas fotitos del desarme de la cámara Sabio, esta es la interfase web que provee, los servicios que tiene corriendo son HTTP, HTTPS, RTSP y UPnP y algo interesante es que de acuerdo al banner del server de UPnP que corre, la versión que tiene que es 1.4.2 es vulnerable a una serie de vulnerabilidades que publicó la gente de Rapid7 en enero de este año. Así que ese servicio ya está reventado. Si le pedimos el archivo web version a la camarita sin necesidad de estar autenticados nos devuelve la versión exacta del firmware que está corriendo. Credenciales por default son Usuario Admin y Password Admin. Ahí tienen un par de banners si quieren buscar estas cámaras en internet usando Jodan. El más confiable es el Realme de autenticación que aparece ahí que dice F3105 megapixel Fixed CMOS Cámara. Esta camarita no tenía server de Telnet que viene resulta muy cómodo tener una consola para ejecutar cosas mientras estás haciendo research. Así que como no tenía tuvimos que buscar algún command injection para poder ejecutar comandos. Encontramos una vulnerabilidad de command injection era post-autenticación no tiene tanto valor pero en el momento de hacer research nos servía para hacer pruebas. Muy rápidamente lo vemos el command injection está en la parte que parcea el parámetro de configuración ntp server que tiene que ver con la fecha y hora de la cámara podías inyectar ahí un punto y coma seguido de un comando y lo iba a ejecutar con esa llamada a system. Esto un poco más de detalles de esa vulnerabilidad como es post-autenticación no le vamos a dar tanta bola pasemos a lo más interesante que son las vulnerabilidades pero autenticación acá un ejemplito de cómo usábamos ese command injection para dampear las credenciales las credenciales están en el archivo secret.password que está almacenado en barra bar barra www y es simplemente una lista de todos los usuarios y passwords de la cámara encodeados en base 64 así que vamos a apuntar a tratar de robarnos ese archivo que después es trivial de codificar esta cámara usaba el web server BOA que tiene una lista de reglas de acceso para cada path que conoce el web server y si le pedís algo al web server sin estar autenticado simplemente te ignora este es el contenido del archivo BOA.conf que es el archivo de configuración del web server que tiene entre ellos alias que están allá arriba me voy a acercar arriba simplemente le dice si te piden por ejemplo el path cgibin barra operator tenés que mapearlo al path opt barra cgi barra operator en el file system es un mapeo entre un path virtual y el file system bueno acá algunas líneas mft y demás y abajo están las reglas de control de acceso quieren decir si te piden cgibin barra mft chequea que las credenciales que te están proveyendo en ese momento coincidan con algunas de las que están en barra bar barra www barra secret punto password así para todos estos paths pero ¿qué pasó? a pesar de la primera regla de autenticación que ven ahí si le pedís algo en cgibin barra mft las credenciales que le estás pasando no se chequean contra las que están en secret punto password sino que se chequean contra credenciales hardcodeadas que están definidas en el archivo de configuración boa.conf volvemos al archivo de configuración boa.conf acá en rojo hay una línea que antes estaba en gris y ahora la estamos resaltando fíjense dice como comentario mft specify manufacturer command username and password y dice mft manufacturer y root kafunam que root kafunam es manufacturer al revés esto quiere decir si te piden algo en cgibin barra mft no cheques contra las credenciales que están en secret.password sino contra las credenciales hardcodeadas que son usuario manufacturer password erut kafunam y esto es un backdoor grande como una casa es un backdoor porque no se muestra en la interfase de administración web si vos sos el dueño de la cámara no tenés idea de que existe este usuario y password escondido y como dueño de la cámara no tenés forma de sacar este backdoor no hay forma de eliminar esa cuenta bueno entonces podemos pedir cualquier archivo que esté en barra cgibin barra mft usando usuario manufacturer password erut kafunam que hay en cgibin barra mft hay dos archivos dos binarios manufacturer y wireless mft y son dos programitas que se usan para hacer testeos de la cámara mientras están en la fábrica en manufacture primero se fija si el número de serie de la cámara es 98765432100 si ese es el número de serie significa que la cámara está en modo de mantenimiento full y te deja hacer varias chanchadas como borrar la memoria flash de la cámara resetearla a valores por defecto ejecutar comandos y más cosas pero una vez que salieron una vez que las cámaras salieron de la fábrica no tienen más el número de serie 987654300 así que no pudimos sacar provecho de este binario queda uno wireless mft sirve para cambiar la configuración wifi de la cámara este binario acepta dos parámetros a través de la query string o sea lo que sigue en la url después del signo de pregunta y los parámetros que acepta son ap y check por el lado de check no hay nada interesante pero por el lado del parámetro ap la cámara es vulnerable a os command injection acá vemos que levanta el parámetro ap de la query string y lo que va a hacer es construir un comando usando sprintf que es en el primer rectángulo rojo para ejecutar un comando que es iwpriv para setear como ssid lo que nosotros pasamos a través del parámetro ap si en el parámetro ap le ponemos punto y coma seguido de un comando lo va a ejecutar a continuación cuando llama system entonces tenemos que usando la cuenta backdoor usuario manufacture password erutkafunam podemos ejecutar comandos arbitrariamente a través del binario vulnerable que era wireless mft ¿cómo hacemos para conseguir acceso total a la camarita? bueno si se acuerdan las credenciales estaban encodadas en base 64 en el archivo secret.password lo que hacemos es con el command injection copiar ese archivo de credenciales al root del web server como primer paso ahí vemos un ejemplo de la inyección llamamos a wireless mft después de habernos logueados con la cuenta backdoor y en el parámetro ap ponemos cualquier cosa punto y coma y el comando para copiar el archivo al root del web server y como segundo paso con el browser simplemente pedimos esa copia de las credenciales que ahí lo habíamos llamado credentials y ahí tenemos todos los usuarios y passwords de la cámara simplemente encodeados en base 64 así que esa camarita también es nuestra bueno y una de las últimas marcas que estuvimos viendo fue TP-Link teníamos dos de estas pero bueno no las prestaron así que tuvimos que pedirle prestado a la internet tiene un file system X2 y también tienen un web server BOA casualidad igual que las sabio que les mostró Francisco otra casualidad que encontramos en esta cámara es que tienen exactamente los mismos servicios por default corriendo igual que las sabio más casualidades también les podés pedir el web version sin necesidad de estar autenticado y también te tira la versión del firmware mismas credenciales que las sabio para el web server y bueno hay los banners para fingerprintearlas un poco y bueno no era casualidad al final todo sino que parece que la gente de TP-Link le pidió prestado el firmware a sabio o por ahí llegaron a algún arreglo así que tienen exactamente la misma cuenta Backdoor que era Manufacture Erutka Funam me cuesta pronunciarlo y también tienen los modelos wireless el mismo archivo wireless MFT con el mismo Command Injection así que las pauneamos de la misma manera las cámaras TP-Link que no tienen wireless no tienen ese binario pero si tienen la misma cuenta Backdoor bueno hasta ahí con las cámaras y modelos que tuvimos las marcas y modelos que estuvimos viendo de cámaras no nos queríamos quedar ahí como hizo alguno en Blasca de este año y dijimos bueno hagamos hagamos más y una de las cosas que hicimos fue buildear nuestro propio firmware armar nuestro propio paquetito para subirle la camarita porque queríamos tener por ejemplo nuestras herramientas corriendo ahí y de acá en adelante lo que vamos a decir todas las cosas que hicimos aplican a la Foscam que es esa camarita que está ahí no sé si se ve pero con un poco más de laburo obviamente se puede hacer para otras marcas y modelos así que lo primero que hicimos fue buildear nuestro propio firmware teníamos dos maneras de subir cosas a la cámara en realidad una pero era a través de la interfaz web a través de la parte de update del firmware web o el sistema firmware así que dijimos bueno empezamos a reversear un poquito el formato de estos archivos el primero que agarramos es el firmware web ahí está un poquito lo que tiene el formato que tiene la función donde se chequea este formato tiene el header después venía una radio de file entries que también tienen que tener ese formato y después agarramos lo que es el system firmware que adentro de ese file que es un .bin tiene dos cosas el linux.bin por un lado que es buldover y kernel y además tiene por el otro lado una imagen de file system que es romfs ahí está el formato que tiene que tener el .bin del system firmware estos son los pasos muy sencillos que seguimos para buildear nuestro propio firmware agarramos el .bin del system firmware extraemos la parte del file system lo montamos usando mount hacemos todos los cambios que queremos ponemos sacamos lo que sea y después con genromfs simplemente buildeamos el file system romfs y lo unimos al linux.bin y se lo subimos a la cámara así que ya podíamos subir cosas después necesitábamos cross compilar o sea agarramos nuestra nos bajamos eso un toolchain y una distro que es la distro de linux que corre en esa cámara que es uselinux y con esto podíamos cross compilar para arquitectura de rm desde nuestra máquina que era i386 o x64 un pequeño ejemplo de cómo compilábamos un hello world a diferencia de los linux comunes y corrientes digamos los que usamos en la desktop este no corre elf no tiene elf sino que corre algo que se llama bflt que es un formato binario muy sencillo ahí hay algo de info bueno y otra de las cosas que quisimos hacer son cosas de pose flotation una vez que comprometes la cámara queríamos ver qué se podía hacer bueno lo que les cuento acá también aplica a las cámaras foscam con un poco más de laburo se puede hacer para cualquier otro cualquier otra marca y modelo una de las cosas que teníamos ganas de hacer es dejar un backdoor dejar una puertita abierta en una cámara foscam comprometida si se acuerdan dije que esta cámara tenía una API y reversiando el binario del web server encontramos que había algunos cgis que no estaban documentados en la API pública una de ellas es el cgi que se llama check user 2 que no está documentado entonces dijimos bueno ya que no está documentado podemos usar este para factorearlo este es el código original de este cgi levanta los parámetros user y password de la query string lo que viene después del signo de pregunta y llama a la función c3 es 0 que simplemente hace la parte de autenticación con ese usuario y password que le dimos lo que hicimos fue simplemente cambiar esa llamada a la función de autenticación por una llamada a system eso va a hacer que la cámara en lugar de chequear el usuario y password que sean correctos va a ejecutar directamente lo que le pasemos a través del parámetro user acá un ejemplo de cómo usar el backdoor que dejamos llamamos sin necesidad de autenticarnos para eso lo dejamos llamamos a check user 2.cgi y en el parámetro user en vez de pasar a un usuario pasamos el parámetro perdón el comando que queremos que ejecute en este caso ejecuta netcat de bcbox le decimos que cuando se conecte ejecute barra bin barra ch y que se conecte hacia la ip y puerta que nosotros le indiquemos y como password cualquier cosa porque no importa un ejemplo de cómo lo usamos para obtener una shell sin andar autenticándonos primero estamos atacando desde ese windows levantamos un netcat escuchando en el puerto 2525 y después con el browser le pedimos el cgi backdoreado checkuser2.cgi y en el parámetro user ejecutamos netcat con menos c para que ejecute barra bin barra ch y se conecte hacia nosotros hacia nuestro windows y lo que se ve en el screenshot ya es en windows tenemos una shell en la camarita que es sash shell la que viene con las cámaras foscam bueno también dijimos que queríamos ver qué info podíamos robarnos de una cámara comprometida las cámaras tienen algo de info jugosa muchos modelos son wireless así que podemos obtener info de todos los access points que son visibles desde la cámara que comprometimos y esa data se puede usar para geolocalización bastante precisa después podemos si la cámara está conectada a un access point wireless podemos robarnos el password de ese access point después podemos si el dueño se tapeó para que le envíe alarmas por ejemplo cuando detecta movimiento podemos llegar a robarnos credenciales de mcn cuando hicimos el research todavía existía mcn ahora llenó din dns smtp ftp smb y bueno y todo lo que haya configurado el dueño esta es otra de las cosas que hicimos muy sencilla queríamos hacer una especie de network discovery desde la cámara así que nos compilamos una tool que se llama arping que es simplemente un ping usando arp y ahí en el screenshot si alcanzan a ver hay dos hosts que pingueamos el 1.2 y el 1.103 que nos respondieron sin embargo después pingueamos el 1.100 y no nos respondió así que de esta manera podemos saber qué hosts están en la red a la que la cámara está conectada obviamente se puede hacer más automático pero bueno era un proof of concept queríamos saber si funcionaba y funcionó otra de las cosas que dijimos que estaría bueno es pivotear un ataque a través de la cámara o sea para dar la sensación de que el ataque viene desde la cámara y no desde una PC así que dijimos bueno hagámoslo este es el escenario que planteamos la máquina del atacante en la 1.108 máquina a la que queremos llegar 1.109 era un Windows XP sin pachar era recontra vulnerable y la cámara en la 1.4 lo que hicimos en la máquina del atacante teníamos Core Impact usamos ese exploit de MS 08 067 y en la cámara lo que hicimos fue compilar o cross compilar dos TCP Tunnel que simplemente un programita que fogordea paquetes al puerto IP que le digas y levantamos dos de estos TCP Tunnel en la cámara el primero lo único que hacía era recibía request en el 4.4.5 que era el que atacaba el exploit TCP y lo fogordeaba al 4.4.5 TCP en la 1.109 y el túnel 2 hacía exactamente lo mismo pero en el puerto 50.000 así que desde la 1.108 sale el ataque que va al 4.4.5 en la 1.4 a ese puerto reciben el request y lo manda derecho a la 1.109 con ese paquetito explotamos el servicio vulnerable y se queda escuchando esperando una conexión y en ese momento es donde sale otra conexión pero al segundo túnel al 50.000 TCP y ese inmediatamente lo fogordea a la 1.109 y ahí instalamos agente un screenshot de Core Impact antes de tirar el exploit allá pueden ver el host armado que es 1.4 tiene el iconito de Windows pero eso es un workaround para poder tirar el exploit nada más lo estamos tirando contra la cámara 1.4 es la cámara acuérdense de eso acá tenemos un internet server un Ragell no me acuerdo qué era con los dos túneles levantados en la cámara y acá un screenshot ya de una vez que el exploit funcionó tenemos Somosystem explotamos el servicio tenemos el agente instalado ahí que dice agent 5 y allá el path que se siguió la 1.4 después la 1.109 y el agente que instaló así que de esta manera podíamos deployar agentes a través de la cámara bueno y esto es tipo Hollywood que queríamos hacer dijimos bueno vamos a modificar el stream de video que la cámara transmite para después usarlo en las películas esto eran algunas de las cosas que necesitábamos saber antes de poder hacer el laburo primero determinar qué tipo de protocolo se utiliza para transmitir video qué binario o qué CGI es el que se encarga de hacer esto qué función dentro de ese CGI es el que arma digamos todo el video y lo manda y bueno esto es particular porque laburamos con la Foscamp que como Francisco le dijo el web server estaba compilado estáticamente y sin símbolos así que tuvimos que reversear las funciones que necesitábamos de la libc para poder hacer el patch bueno finalmente pachear y obviamente armar la imagen para poder subirla a la cámara el primer paso que es conseguir o saber qué protocolo se utiliza para transmitir el video simplemente iniciando con wireshark fuimos a la interfaz web hicimos click en la parte de ver el video y vimos que hacía un get a biostream.cgi y que en la respuesta venía esto que tiene content type multipart xmix replace zaraza y venían chunks de data cada chunk perdón sí tenía content type image jpg así que buscamos el multipart ese en google a ver qué era y la wikipedia nos dijo esto es algo que se llama motion jpg y es simplemente una secuencia infinita de imágenes transmitidas que da la sensación de movimiento de video así que bueno ahí ya sabíamos que protocolo teníamos encontrar bueno el binario cgi hicimos lo mismo también hicimos click en ver video vimos que path seguía así que hacía live htm y después no sé qué más y video stream punto cgi ahí está video stream punto cgi video cgi y todo termina en esa llamada que la renombramos a video cgi había otra manera también de pedirle video a foscam no con motion jpg sino que si le pedíamos el video stream punto asf esto sí es video posta digamos es video y audio con ese content type xms asf así que también nos teníamos que cubrir la colita en el caso de que nos pidieran por ese lado así que también teníamos que ocuparnos de ese basic block bueno el tercer paso era encontrar la función que arma todo el stream de video si se acuerdan cada chunk cada partecita que venía con una imagen en el motion jpg tenía un boundary y un separador que era guión guión ip camera lo que hicimos fue buscar ese string en el binario del web server y lo ubicamos en la función 16 de 48 en particular nos interesaba el basic block en la dirección 16 de a 8 que es donde se arma cada chunk cada partecita del motion jpg rápidamente vemos acá el desensamblado de ese basic block el binario llama a maloc para alocar memoria para los headers de cada chunk más la imagen del jpg copia los headers copia la data del jpg le mete al final un barra r barra n para indicar que es el final del chunk y no mucho más entonces queríamos reemplazar ese basic block para que transmita nuestro video una sucesión de imágenes nuestras en lugar de las imágenes que va tomando la cámara así que queremos hacer este patch que expresamos ahí en un pseudo c tenemos un computador de imágenes para llevar la cuenta de qué imagen estamos transmitiendo alocamos memoria para el chunk más la data del jpg abrimos el archivo que queremos transmitir leemos su data y la copiamos al buffer cerramos el archivo e incrementamos el contador de imagen si es necesario rapeamos para que transmita 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 y así infinitamente como dijimos antes el binario estaba linkeado estáticamente y sin símbolos así que las funciones que están ahí marcadas en rosa de la elipse teníamos que reversar un toque para encontrar cuáles eran a esto lo vamos a pasar rapidito acá donde dice malloc es porque nosotros ya pusimos el nombre ahí se veía solamente un número la dirección de la función pero gracias a que había mensajes de error muy descriptivos como ese que dice malloc memory error size sabíamos que esa era la función malloc así que así identificamos todas fopen fread fclose sprintf y alguna más que necesitábamos entonces este era el patch que queríamos hacer eso está en un pseudocódigo tipo c y finalmente el binario nos quedó pacheado así llamamos a malloc alocamos data para el chunk que vamos a transmitir headers más jpg abrimos el archivo que vamos a transmitir que le pusimos nombres secuenciales como mi imagen 1 mi imagen 2 mi imagen 3 le demos la data cerramos el archivo copiamos la data al buffer incrementamos el contador y volvemos a 1 si es necesario para que loopee y como dijo Nahuel había que considerar el caso de que no te pidieran video.cgi que era el formato motion jpg sino el video posta video stream.sf así que agarramos allá arriba está considerando el caso en que le pidan video stream.sf pacheamos para que redirija hacia nuestro audio perdón hacia nuestro video tuneado así que le pides lo que le pidas va a transmitir nuestro video y no el original que está capturando la cámara vamos a hacer la demo una pequeña demo vamos a hacer una demo de esto de poder modificar el video que está transmitiendo la cámara ahí lo ven a Nahuel esta es esta es la cámara Foscam yo voy a ser el relator tiene el firmware original lo que va a hacer Nahuel ahora es a través del feature que tiene esta cámara para hacer un upgrade del firmware le va a subir un firmware toqueteado con el patch que explicamos recién ahí ven que tiene permite updatear tanto el firmware web como el de system ahí está el original y el backdoreado Nahuel le va a subir el backdoreado dale gas ahí ahí lo está subiendo acuérdense acuérdense que a esta cámara podríamos haberla comprometido sin tener idea de las credenciales usando el pad traversal que encontramos le pedimos barra punto punto barra punto punto barra nos bajamos una copia de la memoria y dentro de esa copia de la memoria están las credenciales de todos los usuarios así que buscas la de administrador que te va a permitir usar este feature de actualizar el firmware y le vamos a subir un firmware nuestro el firmware este que estamos subiendo tiene una secuencia de imágenes que les pusimos nombre secuencial como mi imagen 1, 2, 3, 4, 5 que van a reemplazar el video original y además tiene el web server pacheado con el patch que mostramos que en lugar de transmitir el video posta levanta esos archivos que nosotros subimos y se los va mandando bueno la cámara acá está flasheando el firmware nuevo demora unos 60 segundos y después de eso rebotea ya estamos terminando vieron que originalmente se veía Nahuel ahí la cámara está girando que es lo que hace cuando rebotea hace como un paneo y esto ahora va a tener el video modificado a ver que aparece a ver que subió Nahuel la Giovanni con ustedes girando haciendo su su baile de remolino esto no es un GIF es video en formato motion.jpg le podemos mostrar con VLC que no es simplemente un GIF estamos transmitiendo todo el tiempo si estuviéramos sniffeando el tráfico de red veríamos que estamos mandando todo el tiempo chunks con el contenido de nuestro video ahí Nahuel va a usar VLC para mostrarle que es video posta ahí está video stream.cgi así que podemos transmitir lo que nosotros querramos Nahuel en este caso eligió transmitir un travesti podría haber transmitido por ejemplo una imagen fija de lo que está enfocando la cámara y da la impresión de que no hay movimiento que está todo tranquilo igual ese es el trabajo que le gusta a Francisco no el que me gusta a mí bueno conclusión de todo lo que vimos hasta ahora están todas rotas todas las cámaras están todas rotas hechas mierda están todas atacan alambre así la tocas un poco y se rompen así que si se compran una en Dilextreme o donde sea no las expongan directamente a la internet no lleguen a su casa se la enchufen porque cagaron mantengan el firmware al día aunque probablemente también esté vagueado de hecho todos los bugs que encontramos fueron en la última versión del firmware que había disponible así que bueno uno se compra una cámara para vigilar su casa o la cuna de su bebé o lo que sea en su ambiente y dice bueno con esto voy a estar más seguro porque voy a vigilar mi casa pero probablemente no sea el único que está mirando eso y sobre todo no sé la habitación del bebé y peor aún algunos modelos de cámara no solo permiten obviamente tener video sino escucharte o sea grabar sonido y enviar inclusive imagínense una noche oscura que alguien un chino le mande hola hola se caga todo el chino y además de las obvias consecuencias de que tu privacidad se va a ver afectada como decía Nahuel te van a estar espiando probablemente también te van a estar escuchando lo que quisimos mostrar con lo que hicimos es que no solo tu privacidad se va a ver afectada sino la seguridad de tu red la seguridad de la red donde tenés tu cámara comprometida va a estar complicada es básicamente lo mismo que tener una máquina uneada dentro de tu red van a poder no sé sacarte archivos compartidos o tratar de explotarte las máquinas que están en tu red es una computadora que está comprometida en tu infraestructura tenemos un mini bonus track nosotros le mostramos algunas vulnerabilidades pero hay muchas más algunas las encontramos nosotros y otras las encontraron otros compañeros de Core hay además de las cámaras TP-Link y D-Link que presentamos algunos bugs si visitan la web de advisors de Core que es coresecurity.com barra grid barra advisors tenemos más vulnerabilidades en cámaras TP-Link más vulnerabilidades en cámaras D-Link vulnerabilidades en cámaras VivoTech vulnerabilidades en cámaras Geek Vision incluso hay vulnerabilidades en DVR y entre estas vulnerabilidades que hay ahí que hay más de 20 hay una de nuestras favoritas que la llamamos la vulnerabilidad del coffee pot las cámaras de Link tienen un CGI al que se puede acceder sin estar autenticado y te transmite un stream ASCII de video que es el que se ve a la derecha que es la luminancia de la imagen que está captando la cámara así que con un poco de imaginación sin estar autenticado podés ver qué está pasando por ejemplo estábamos filmando esta cafetera y aparecía aquel pingüinito en formato ASCII bueno trabajo futuro obviamente buscar más marcas y modelos de cámaras para romper ver algo de VR que bueno de hecho ya tenemos un advisor sobre eso perdón armar un set de tools más copados para hacer post exploitation implementar algo de geolocalización usando la data de los access points que están alrededor de la cámara como le dijo Francisco antes y bueno por ejemplo pachar el driver de wireless para tirar ataques wifi desde la cámara algunos agradecimientos Dani de Luca que fue el que nos prestó la primera cámara la Meijión Buchu que nos prestó la Foscam Flavio que nos prestó también dos cámaras de Link Frus que nos handleó el research y nos tiró un par de ideas para mejorarlo y Mariano Cardano de la parte de IT que nos prestó todo el hardware y toda la cosa para armar nuestra infraestructura ese es nuestro contacto si nos quieren enviar info de travestis o lo que sea y alguna pregunta tenemos tiempo para dos preguntas bueno si hay alguna pregunta preguntas ¿puedes correr en finja en esa cámara? ¿cómo? ¿puedes correr en finja en esa cámara? y probablemente con un poco de laburo sí sí ¿más preguntas? ¿todas tenían Word? no de hecho algunas que abrimos dijimos esto parece Word y cuando enchufamos ahí era otra cosa usamos en algunas algún analizador reológico con la ayuda de Aníbal para identificar el tipo de protocolo pero no todas son Word ¿encontraron alguna segura o más o menos segura? no todas las que teníamos para probar todas tenían vulnerabilidades remotas y preautenticación además están llenas de por ejemplo cross-site request forgery pero no queríamos algo de estar dependiendo bueno de convencer al administrador de la cámara que esté logueado y que cliquee en un link que nosotros le mandamos todas están rotas en forma podés explotarlas remotamente y sin ningún tipo de autenticación previa están todas rotas todas las que vimos todas rotas de baja gama media gama todas rotas ¿pueden probar alguna de alta gama? ¿alguna comercial de la no directriz? no esas que mostramos ahí son de gama baja media para uso hogareño u oficinas chicas no probamos ninguna así no sé de casino hotel algo así muy corporativo si tenés alguna préstamos las aceptamos si alguno tiene alguna para prestarnos para pegarle una mirada muchas gracias Nahuel y Francisco un aplauso para los chicos gracias